Hola, muy buenas a todos, aquí el Rito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ y seguimos en este modo de historia, capítulo 9, mapa 5, estamos ya creo que finalizando esta parte de la historia tenemos que enfrentarnos ya a la querida número 21 así que vamos a lanzar el mapa, ya ni tutoriales ni tonterías, vamos a seguir avanzando, iré con estos mismos personajes a ver si lo voy subiendo de nivel, también algo que me interesa, Piccolo, no está mal supongo que para el final iré a lo mejor si con Goku, Vegeta o Gotenks o Son One, ya veré Vegeta seguro, puede ser el que mejor tengo de nivel y bueno, a ver como termina esta historia, la verdad vamos a ver Ready, fight Toma, toma . . . . . ¡Hala! Uno menos. ¡Eh! Te lo he comido con un patito ácido. ¡Venga ahí vegetal! ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No! ¡Que me lo mata! ¡Esta es la vida, tío! ¡Que no la tengo con vegetal! Estoy flipando. ¡Estamos listos! ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Va! ¡Dónde está! ¡Toma! ¡Cabo! ¡Joder! ¡Más experiencia ganada! ¡Ahí! ¡Que suba niveles! Yo me voy a poner uno que es así de fe... Yo creo que tenía puesto uno de cenis para ir consiguiendo. ¡Vamos a ver! Voy a poner... Voy a... Si. Voy a pulver me... Más tiempo de combate o no... 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 La genera salud gradualmente durante el combate. No puedo tomar... Vamos a tenerlo. Venga. Iniciamos este combate con los mismos personajes. Quizás en el siguiente cambiaré por si son van para que vayan subiendo también en el mismo, porque si no... Madre mía. Mi crón es muy bravo. Tiene menos chacharas y más combates. Pero no... Pero está bien, eh. Es gratis. Un largo y duro camino hasta llegar ahí. Estamos ready. ¡Hostia! Me falta ahí... ¡Mira cómo se va recuperando la vida! ¡Oh, qué bueno! Tío, eso es un poco chico. No, 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 no. Eso sí, me está pegando una buena estadística. No, no me interesa que caigan. ¡Uyla! ¡Mira! ¡A maté, no! ¡No! ¡No! ¡No lo va a matar! ¡No lo va a matar, eh! Ahora es que está gustando el error un poquito, ya el nivel que tiene, ya es otra historia. Pero como estoy yendo a saco, no estoy haciendo muchas misiones. Ahí, cométalo. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Me matará. No sé si es la salud que tiene. Bastante chungo, eh. Bastante, bastante chungo. Me han recuperado algo de salud, ¿no? Por menos Goku, fíjate. Bueno, un segundo, gente. Vale, ahora. Vamos a ver el equipo. No sé si cambiarme algunos. Vale, sí. Quitaremos a Piccolo, le vamos a poner a Gotenks. O Songwan. Songwan, va. Y vamos a ir a tope, iniciamos el combate. Ah, ahora aquí también la he echado. Vale, ya está. Al menos ha recuperado bastante vida Goku. A ver si le recuperaré de todo. Intentaré ganar. Un Vegeta tendré que sacar capaz de recuperar más. Supongo que va a ser ese mi equipo final. Ya veré, ya veré. Venga, va Joder Ay, ay, ay No, no, no Eso me lo dejé Me lo va a matar Lo sabía, tío Tiene que cambiar rápida para este Tiene que cambiar rápida Madre mía, pues Tiene que ver más computador Yo creo Vale, no me voy Vale, no me voy Vale, vale Final slash Vale 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 Venga Venga Pobre, concentración máxima aquí. Uff, menos mal. Menos mal. ¿Lo ganas de salud? Es super poquísimo. Pues voy a tener que dar descanso. Lo que pasa es que ahora me va a costar. Lo siguiente combate me va a costar. Realmente me quedan solo estos dos. Vale, ya está. Vale gente, pues entonces tengo que cambiar de personajes. Así que... Voy a poner a Goten y... Sin igual lo pondré de titular. Bueno, puedo dejar a Vegetta o a Goku aquí detrás para que suba de nivel. Lo dejaremos a Goku. Lo dejaremos a Goku. No. Lo dejo a Piccolo. Venga, pondremos a Piccolo. Ya está. Así mismo. Uy, demasiado lejos. Mira, condificación por Kao, eh. ¿Se me van a recuperar salud? Mmm... Espérate, espérate, espérate. Me voy a poner aquí a Vegetta. Ya está. Es decir... No más. Así si recupero salud o al menos con Vegetta... Pues yo que sé que va a pasar aquí. O mejor que mejor. Goku a ver si recupera salud o no sé. A ver qué pasa. Porque luego ya viene el final y yo quería ponerme a Goku. Pero claro, es que está apostando un huevo estos combates, eh. Está apostando ya un huevo. Venga, venga. Venga, venga, sí. Venga. Un Kamei tal y como, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí. No le dejes. No, 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 no. Espera, ¿no? No. Vale, 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 ya caíra, ya caíra A ver si, eso me va recordando salud ¡No! Pensaba que lo había alcanzado ¡Bien! Bien, 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 bien ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Dios! No sé ni como he hecho eso Pero sé que lo he hecho ¡Ay! Vale, vale, es poder Goten ¡Bien Goten, tío! ¡Joder! Recuperación de salud ¡Mira Vegetta! ¡Mira Vegetta! ¡Mira Vegetta! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Uff! ¡Perfecto! Pues ahora viene la batalla final Y... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sabrá video, ¿no? Sabrá video, no se supongo Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches Vale, Super Guerrero. Sois un Goku, el legendario Super Saiyan, ¿no? Mejores luchadores, Goku, Krilin y Buu. En serio, el progreso de la historia es 73%. Combate 60, combate ganó 59. Kao al Clown de pequeño Buu, tiempo de juego 4 horas. Bueno, pues hemos completado la historia de Super Guerreros. Y ahora se nos ha desbloqueado Guerreros Enemigos. A la siguiente historia. Vale gente, pues esta nueva historia lo haremos en el próximo episodio. Llevamos a producir la historia solo el 30%. Pues ya lo haremos en el siguiente episodio. Esa historia vinculada con Freezer. Juega esta historia para descubrir qué sucedería. Ah, osea que ahora controlaremos a Freezer, a los malos, ¿no? Ah, pues esta bien esto. Esto esta bueno entonces. Este último no se ha ocurrido, nada más. Bueno, Lichos, espero que les haya gustado muchísimo. Nada más, like si les gustó. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta luego.